En ese espíritu de familia en que nos encontramos, les invito a que digamos juntos la oración de los hijos de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Siéntense, queridos hermanos, amigos. La iglesia entera está celebrando el día de hoy a una santa, y esta parroquia especialmente, que lleva su nombre, se llena, estoy seguro, se llena de gozo. La verdad es que, para mí ha sido un descubrimiento progresivo, Teresa del Niño Jesús. Una persona tan joven no había cumplido 24 años cuando murió, y hoy es conocida, amada, venerada, en tantas partes del mundo. Piensa eso nada más. ¿Qué pudo haber hecho ella para tener la atención de tantos? ¿Quién era ella? ¿Qué tanto escribió? ¿Qué tanto hizo? Yo tuve la ocasión de hacer mi doctorado en teología en Irlanda, y me maravillaba del cariño que tantas personas le tienen a Teresa del Niño Jesús. En mi ciudad, en Bogotá, una de las parroquias más conocidas lleva el nombre de ella, como esta parroquia. Allá se suele utilizar el diminutivo, Santa Teresita, Teresita del Niño Jesús. Yo mismo tuve ocasión de visitar la ciudad de ella, allá en Francia. Es conocida también como Teresa Lucie. Pude ir a ese santuario. Es una iglesia inmensa. Y cuando uno se pone a pensar, o sea, ¿qué hizo ella? Es la pregunta que uno se puede hacer, ¿no? ¿Qué hizo ella para tener tanto impacto? ¿Por qué ella ha tocado la vida de tanta gente? Y yo creo que el secreto está solamente en una palabra, y yo le pido al Espíritu Santo que me ayude para poder expresarme, porque quiero decirles que para mí también ella es un descubrimiento. Esa palabra es la palabra amor. Y la primera frase que quisiera que nos quedara bien grabada a todos es esta. La vida cambia en proporción al amor que uno encuentra. Vamos a dar algunos ejemplos de por qué esto es así. Piensa, por ejemplo, en una planta, una planta reseca. ¿Qué aspecto presenta? Es un aspecto triste, no nos atrae, no tiene aroma, casi parece basura. Una planta reseca, marchita, no es bella, no es atractiva, no tiene perfume, casi parece basura. Pero, si llega la lluvia a tiempo, si le llega esa agua bien hechora, esa misma planta, que antes nos parecía tan fea, tan marchita, y quiero volver a decirlo, casi basura, empieza a reverdecer. Y quizás serán más las señoras que están aquí presentes y las mujeres aquí presentes, que son muchas, las que pueden dar fe de eso. No es verdad que es hermoso ver cómo esa planta se va recuperando, va retomando otra vez su vida, y quizás un día incluso llega a florecer. Es la misma planta, pero ahora sí puede mostrar sus verdaderos colores, y un día nos sorprende con el delicioso aroma que brota de ella. Ha revivido. Esa planta lo que necesitaba era agua y cuidado, y ha revivido. Vamos a ver otro ejemplo. Por ejemplo, pensemos en el caso de una persona enferma. Yo estoy pensando en uno de mis hermanos de comunidad, un sacerdote ya mayor. Este año cumplió, no hace mucho, cumplió 81 años de edad. Como dicen en México lindo y querido, ya está bien grande. Bueno, 81 años. Cuando él tenía 80 años de edad, enfermó de COVID. Estuvo hospitalizado, como se dice creo que en muchos lugares en español, estuvo entubado. Yo pertenezco a una comunidad religiosa, como dijo el padre Héctor. Vivimos en el mismo convento. El superior de mi comunidad fue a visitarlo de una manera solícita, cercana. Y alguna vez nos mandó una foto, muy respetuosa, pero para que viéramos en qué condición estaba él. Era algo muy triste ver a este hombre con sondas y tubos y catéteres y todo lo que hay que poner ahí. Por supuesto, completamente inconsciente. Pero estábamos orando y está también el trabajo valiente de los médicos y de las enfermeras. El primero de mayo, recuerdo muy bien la fecha, primero de mayo del año pasado, después de una jornada intensa de oración, él empezó a responder al tratamiento. Un hombre bastante mayor. Y empezó un proceso de recuperación muy lento. Hace dos semanas, salió nuevamente para un paseo junto con otros hermanos de comunidad. Completamente recuperado, gloria a Dios. Sonriente, consumente, aguda. Ha sido una persona muy inteligente, de altos cargos en la comunidad. Qué hermoso es ver cuando una persona se recupera. Le hace pensar a uno en el ejemplo anterior que di, el de aquella planta que estaba marchita. Qué hermoso ver cuando una persona, cuando una persona vuelve, vuelve a su salud. Pues piensa algo. Piensa que lo mismo que esa planta, lo mismo que ese enfermito, cada uno de nosotros necesita, como la planta necesita agua, nosotros necesitamos amor. Y sin amor, la vida se marchita. Y como ese enfermo necesita de la salud, nosotros necesitamos amor. Y la verdad es que hay muchas personas que tienen así la vida marchita. Yo estoy pensando, por ejemplo, en una joven de un grupo de oración allá en mi convento. Mi convento no es parroquia. Allá tenemos, pues, otra manera de atender a las personas, porque no somos parroquia. Pero hay igual grupos, movimientos, comunidades. En una convivencia que hicimos, esta chica nos decía, casi gritando, con un rostro de angustia terrible, decía, yo me quiero morir. Yo me quiero morir. Yo he intentado suicidarme tres veces. Pero no es lo que yo te diga, amigo querido. Era ver ese rostro de tristeza, de desolación, en una chica que no tiene, no tiene veinticinco años, no sé qué edad tiene, veintitrés, veinticuatro, una cosa así. Pero con su rostro triste, con su mirada apagada, con la desesperación en la cara, deseando morirse. Las personas de la comunidad, las personas del grupo, le han dado apoyo, le han dado, le hemos dado apoyo, le hemos dado cariño. Ella empezó a tomar ayuda profesional también, psiquiátrica. Logró conseguir un trabajo. Hoy me mandó una foto. Casi no parece la misma persona. Es increíble. Lo mismo que esa plantita que estaba así como marchita y muerta. Esta mujer está floreciendo. Tiene una sonrisa hermosa. Los ojos le brillan. Ha vuelto a vivir. Y entonces hay una pregunta que nos tenemos que hacer. Y esa pregunta es muy importante y quiero que la guardes en tu corazón. ¿Cómo sería tu vida? ¿Cómo va a ser tu vida cuando te encuentres con el amor grande? Con el amor con A mayúscula. ¿Cómo sería tu vida si te encontraras así con el amor? Cuando una persona está apagada, angustiada, normalmente sus reacciones son agresivas y son defensivas. Porque, ¿sabes una cosa? La mayor parte de la agresividad es simplemente un modo de tratar de defenderse. cuando gritamos mucho, por ejemplo, la gente que grita mucho y que se impone porque usted me oye porque me tiene que oír. Esa persona en el fondo tiene dos cosas o tres. Es una persona que tiene miedo. Es una persona que se está defendiendo. Es una persona que se siente amenazada. Los seres humanos nos volvemos así. Piensa en cuánta agresividad hay en tantos lugares. Cuánta agresividad. No solamente de gritos, no solamente de golpes. A veces es el hielo de la indiferencia. ¿Por qué nos volvemos así? Seguramente porque nos falta encontrarnos con el amor grande. La Biblia nos cuenta lo que puede hacer el amor grande, que es el amor de Dios. La Biblia nos cuenta lo que puede hacer el amor grande cuando llega a una persona. Piensa en el caso, por ejemplo, de Mateo. Mateo, el evangelista, el apóstol. Piensa cómo era la vida de él. Era un hombre que recogía impuestos para el imperio romano. Ese era su trabajo. Recogía impuestos para el imperio romano. ¿En dónde estaba su corazón? En la plata. ¿Cómo hacían su dinero los cobradores de impuestos también llamados publicanos? ¿Cómo hacían su dinero ellos? Ellos tenían que pagar una cuota fija al imperio y de ahí en adelante lo que lograron hacer era para ellos. Eso quiere decir que cuanto más explotadores fueran, cuanto más duros fueran, más se hacían ricos. O sea que ¿cómo era el corazón de Mateo? Era un corazón duro. Era un corazón blindado. Era un corazón cruel podemos decir. Además, la gente los odiaba, claro, porque ellos se ensañaban especialmente contra los pobres, los que siempre se pueden defender menos. La gente los odiaba. ¿Cómo era el corazón de Mateo? Era un corazón reseco, duro. Un corazón encerrado en murallas de egoísmo, de crueldad, de agresión. pero hubo una mirada, una mirada que pudo atravesar toda esa muralla, hubo una mirada que pudo llegar al corazón, quizás al corazón asustado, quizás al corazón metalizado de Mateo. pudo llegar allá la mirada de quién? De Jesús. La mirada de Jesús pudo llegar allá. Y a través de esa mirada empezó a cumplirse una palabra que está en el Evangelio de Juan y que hoy también nos la dice el Señor. dice Cristo el que tenga sed que venga a mí que beba. ¿Por qué nos aferramos al dinero? ¿Por qué nos aferramos al poder? ¿Por qué nos aferramos a los vicios? ¿Por qué? Porque estamos tratando de arañar, tratando de mendigar, tratando de lograr un poco de felicidad y un poco de seguridad y un poco de futuro. Por eso arañamos, arañamos, rascamos tratando de conseguir esa plata, tratando de conseguir ese poder, tratando de conseguir monedas de felicidad. Pero mira lo que le pasó a Mateo cuando se encontró con el amor. El amor de Dios que lo estaba saludando a través de los ojos de Cristo. Mira cómo se volvió Mateo porque Cristo le dijo sígueme la invitación más loca del universo sígueme. O sea, Cristo evidentemente no tenía lo que había sido la vida de Mateo. Ni dinero, ni poder, ni prestigio. Cristo parecía prácticamente un mendigo medio loco, un profeta itinerante. Y ese hombre, ese Cristo le dice a Mateo sígueme. pero es que en las palabras de Cristo estaba ese toque que necesitaba Mateo y ese toque que seguramente tú también necesitas y yo también. Ese amor, esa agua de vida, el que tenga sed que venga a mí y que beba. ¿Y qué pasa cuando uno bebe esa agua? Cuando uno prueba esa agua la vida cambia. en la historia de la iglesia hay muchas personas que han experimentado cambios tan profundos como el de Mateo. Piensa por ejemplo en el caso de un San Agustín. San Agustín buscaba sabiduría, San Agustín buscaba prestigio. San Agustín se había vuelto adicto. La adicción de él era sobre todo al sexo. Él mismo lo dice. Él se había vuelto adicto al sexo. ¿Por qué nos volvemos adictos? Repito, porque estamos arañando, arañando poquitos de felicidad. Pero claro, nada de eso nos puede saciar. Nada de eso va a ser suficiente. Es como cuando una persona tiene sed y se le da un vaso de agua salada. la persona por la sed bebe un poco, pero la sal le da más sed. Así nos pasa a nosotros con nuestras adicciones. Así nos pasa a nosotros con nuestras cadenas. y podíamos contar muchas historias, pero lo más importante ahora es quedarnos con esa idea, con esa pregunta, ¿cómo sería mi vida si yo me encontrara con el amor? Pero en serio, en serio, un amor, un amor que que te cambie, que te cambie la perspectiva. Un amor que de repente vuelva anticuadas y vuelva inútiles. Todas las cosas que antes eran tan importantes para ti, dice la escritura en el caso de Mateo, se levantó y lo siguió. Y todavía más dramática es una palabra de San Pablo que dice todo lo considero basura comparado con el conocimiento de Cristo. Porque tal vez muchos de nosotros podemos decir ah, ya sé de qué está hablando el padrecito ese, ya sé de qué está hablando. Está hablando de la fe y de la iglesia y de rezar y de eso. Pues sí, claro que estoy hablando de eso, de fe y de iglesia y de sacramentos y de oración. Pero yo no estoy hablando solamente de eso ni principalmente eso, te estoy hablando del motor, del motor, el motor que está detrás de todo eso, el motor que hace que tú no vengas obligado a la iglesia, el motor que hace que tú quieras llegar y ese motor se llama amor. ¿Has visto lo que sucede cuando una persona se enamora? De repente los lugares empiezan a volverse importantes. Ese muchacho que está súper enamorado de esa chica y que sabe dónde vive ella, ¿qué crees que siente cuando pasa por la cuadra, por la manzana de ella, cuando pasa por el frente de la casa de ella? ¿No es verdad que siente algo especial? ¿No es verdad que quisiera entrar? ¿No es verdad que quisiera pasar la tarde o la noche o la vida entera en ese lugar o junto a ella en todo caso? ¿Por qué? Porque hay un motor que se llama amor. Pero si no hay amor todas las cuadras son iguales. Si no hay amor todas las casas son iguales. Alguien decía enamorarse es tener días especiales y lugares especiales. Y es cierto. Es cierto, cuando la persona se enamora empieza a tener días especiales. ¿Por qué estás tan contento hoy? Bueno, estoy contento porque es que hace 15 años nos conocimos con mi novio o con mi esposa. Estoy contento porque este fue el lugar. El amor es el que hace especiales los lugares, es el que hace especiales los días y los tiempos. Y cuando la persona no tiene amor toca llevarla como arrastrada. Yo no sé si tú has visto ese meme ahora que vivimos en la era de los memes yo no sé si tú has visto ese meme que dice ve a la iglesia ve a la iglesia antes de que tengan que llevarte y cuando dice tengan que llevarte presentan un ataúd y gente que lo está llevando. Hay gente que toca casi arrastrarla para la iglesia mira bien que tienes que venir pero por qué tengo que venir pero por qué por qué qué le falta a esa persona sabes lo que le hace falta motor le hace falta amor el día que te enamores el día que el amor con A mayúscula llega a tu vida ese día cuando tú pases por el frente de una iglesia tú vas a sentir uy ahí está ahí está él yo lo conozco ahí está él yo sé quién es él porque te enamoraste porque te enamoraste bueno hay gente que se ha enamorado profundamente estoy contando todo esto ya saben por qué porque estamos hablando del corazón de una enamorada que fue lo que hizo Teresa del niño Jesús hizo grandes esculturas todas las obras de Teresa de Jesús Teresa del niño Jesús es ella todas las obras de Santa Teresita caben en un libro mediano más bien pequeño por ahí la historia de un alma y por ahí unas cartas no no era una tremenda escritora fundó un gran instituto hizo un gran edificio gobernó un gran país nada de eso nada de eso entonces por qué recordamos a esta mujer porque amó porque amó como pocas personas han amado porque amó a Dios era una enamorada y una enamorada de tal modo de tal manera que su modo de amar nos enseña muchas cosas hay gente que siente la necesidad de vivir con el amado de vivir con la amada usualmente cuando uno tiene un amigo una amiga pues está muy bien nos encontramos la pasamos bien seguramente nos reímos conversamos pero hay una diferencia entre aquello de somos amigos y por ejemplo somos novios o somos esposos una de las diferencias es que cuando una persona realmente se enamora de otra no quiere compartir solo ratos no es solo un asunto de tiempos es que yo quiero compartir mi vida mi vida contigo uy esas son palabras serias porque uno solo tiene una vida cuando una persona le dice a otra como se dice en el sacramento del matrimonio quiero amarte y respetarte en la salud y en la enfermedad en la pobreza y en la riqueza todos los días de mi vida te has puesto a pensar lo que es eso son las palabras tal vez humanamente hablando las palabras más difíciles de decir porque estás entregando todos los días de tu vida pero son también las palabras más dulces de escuchar son las más duras de decir pero las más dulces de escuchar decirlas no es fácil pues si se dicen en serio de ahí la grandeza y la belleza del sacramento del matrimonio decirlas no es fácil porque estás entregando la única vida que tienes no es fácil no, no es fácil decirlas pero oírlas oírlas es muy bello porque oír esas palabras que significa en el fondo significa alguien me ama en la salud y en la enfermedad o sea que si me enfermo me van a seguir amando y si me engordo algunos dudaron cuidado y si me vuelvo calvo y feo bueno feo ya eres me van a seguir amando esa es la grandeza del amor pues eso es lo mismo que le pasa a los religiosos a las religiosas yo pertenezco a una comunidad religiosa Teresa del niño Jesús Teresita pertenece a una comunidad religiosa porque la gente se entra a un convento por ejemplo ella el caso de ella porque la gente se entra a un convento por la misma razón por la que la gente se casa es un asunto de amor es que yo no quiero que Jesús o sea yo no quiero solo hacerle visitas a Jesús yo quiero quedarme con Él quiero que Él viva en la habitación de al lado imagínate que en el caso mío yo vivo precisamente en un convento con otros religiosos claro allá en Bogotá imagínate que Jesús Jesús presente en el sagrario imagínate que hay un oratorio en mi convento con el Santísimo queda el oratorio luego queda una habitación y luego queda mi habitación o sea yo vivo a cinco metros de Jesús a alguien eso le puede parecer como un romanticismo tonto no pues este padre sí está muy entusiasmado en lo suyo pues mira es un asunto de amor solamente esa es la vida religiosa y cuando se enamoró así súper locamente Teresita al niño Jesús cuando se enamoró cuando ella tenía 12, 13, 14 años a los 15 años ya estaba desesperada por irse al convento y como la familia hizo una peregrinación a Roma ella aprovechó para decirle al Papa no sé cómo logró hablar con el Papa pero ella aprovechó para decirle al Papa quiero entrar al convento y quiero entrar ya 15 años a los 15 años estaba locamente enamorada hay mujeres que a los 15 años están tomando otras decisiones algunas de ellas decisiones terribles de las que se arrepienten el resto de sus días te lo digo te lo digo porque uno como sacerdote escucha confesiones y la gente le tiene confianza a uno hay gente que a los 12 a los 13 a los 15 años toma decisiones terribles ella a los 15 años tomó esa decisión de repente mis hermanos cuando nos acercamos a estos santos de repente la santidad se vuelve fascinante porque se vuelve una aventura y se vuelve una aventura de amor y por eso me atrevo a preguntarte no será que eso que le falta a tu vida es precisamente una potente inyección una potente dosis de amor de Dios cuantas cosas cuantas cosas hemos probado he hablado con varias personas según mi memoria pero no se fíen excesivamente mi memoria esta es la segunda vez que vengo a predicar al estado de Colorado segunda vez y según mi memoria este fue el primer estado donde se permitió el consumo recreacional de marihuana y después entiendo que algunas otras sustancias eso tiene consecuencias eso tiene consecuencias porque entonces hace un par de meses dos, tres meses hablaba con una chica que tiene no ha cumplido 15 tiene como 14 y medio a los 14 y medio años ella tiene dudas de si quiere ser mujer de hecho la primera vez que hablamos me dijo yo parezco mujer pero yo soy un hombre yo soy un hombre atrapado en el cuerpo de mujer esa frase como les encanta a tantos jovencitos hoy soy un hombre atrapado en el cuerpo de una mujer yo no quiero ser mujer por mi fuera me mandaba a quitar los senos y y me hacía hombre porque a esas edades muchas creen que lo de volverse hombre es más o menos como las piezas de lego ¿te acuerdas de las piezas de lego? ¿no? entonces yo quito esto ¿cierto? quito este par de piezas y pongo otra pieza que de hombre ay Dios ay Dios 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 a esas edades ha intentado suicidarse dos veces a esas edades ha recibido propuestas de hacer pornografía y a través de webcam y hacer dinero con eso a esa edad 14 años ha buscado tener novia ha buscado tener novio a esa edad ya le han ofrecido heroína cocaína marihuana 14 años de edad 14 años de edad y mucha gente ve eso como así está el mundo oye ¿qué pasaría si a los 14 años de edad una chica se enamorara así así como Teresita se enamorara de Dios ay yo te cuento lo que va a pasar se radicalizó se fanatizó hay que hacerle un tratamiento es un peligro hoy a muchas personas lo único que les parece peligroso es que alguien ame mucho a Dios es lo único que les parece peligroso quiero contarles que con esta chica y con la ayuda de otras personas y siempre desde el más absoluto respeto porque así nos enseña la iglesia pues de toda la vida pero especialmente ahora yo nunca la he nunca la he atacado de hecho nunca le he dicho tienes que hacer esto tienes que hacer esto otro ¿saben lo que yo he hecho con ella? escucharla 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 hablarle del amor de Dios y volver a escucharla y escucharla y escucharla y seguir oyendo y hablar otro poco del amor de Dios cuando tuvimos la primera charla la primera conversación que fueron casi tres horas yo dije Dios va a ser una obra grande en esta mujer ¿sabes por qué lo sentí? porque ella al final de esa primera charla dijo yo quiero tomar buenas selfies contigo ya cuando dicen que quieren tomarse una selfie con uno yo dije esto va bien ahí va caminando ella ella es como una plantita que también va reviviendo es que el amor es el que hace los milagros el amor es el que hace los milagros algunos de ellos absolutamente literales el amor divino todo lo embellece lo fortalece lo renueva ponte a pensar por ejemplo ¿qué pasa si el amor de Dios llega a una pareja? a ver ¿qué cambiaría en el corazón de un hombre un hombre que ama a su mujer pero a veces tiene una relación muy complicada con ella a veces pelean mucho a veces no se entienden a veces se convierte como en una competencia a ver quién se sale con la suya nadie quiere ceder eso pasa en muchas familias en muchas parejas ¿qué pasaría si a esa pareja le llegara un torrente un torrente poderoso de amor de Dios ¿qué pasaría con eso? o sea ¿qué pasaría si a los ojos de ese hombre les llegara un torrente del amor de Dios? ¿qué pasaría con ese hombre? eso es muy interesante estos días estaba viendo un pequeño video sobre relaciones de pareja es un tema siempre actual y en algún momento le dice la esposa al esposo tú estás viendo pornografía ¿cierto? y entonces él se queda todo cortado todo callado lo que más me sorprende es la frase que dice ella no te dé vergüenza todos los hombres lo hacen solo quiero que me lo digas tú estás viendo otras mujeres ¿verdad? eso es parte del diálogo de un video intenso así duro duro sobre lo que están viviendo las parejas hoy y yo me ponía a pensar pues supongamos que esa mujer es sincera vamos a suponer que esa mujer es sincera que no es simplemente algo actuado mira lo que está diciendo esa mujer me parece normal que tú mires otras mujeres desnudas me parece normal dice ella me parece normal ¿qué pasaría si el amor de Dios llegara al corazón de ese hombre al corazón de esa mujer ¿qué pasaría ahí? una de las cosas que un día descubriría ese hombre por ejemplo es que el cuerpo humano no es un juguete para entretenimiento ni para entretener los ojos ni para entretener el cuerpo ni para excitarse una mujer no es un juguete una mujer no es una cosa ¿y qué tal que ese hombre así al que le ha llegado el amor de Dios ¿qué tal que ese hombre descubra mi cuerpo es templo del Espíritu Santo y el cuerpo de mi esposa es templo del Espíritu imagínate con cuánto cariño delicadeza ternura empezaría a tratar él el cuerpo de su mujer imagínate que esa mujer empieza a descubrir el amor de Dios y al descubrir el amor de Dios descubra la dignidad que ella tiene como mujer o sea yo no soy otro cuerpo más para que juegue la imaginación de mi esposo además es muy difícil competir con toda esa mentira de la pornografía y con esos cuerpos porque en el fondo la mujer así diga la frase que dijo esta mujer en ese video la mujer que dice eso sabe que tiene la batalla perdida porque ella que tiene cuidado del hogar y que tiene su trabajo y que tiene sus años ella no puede competir con el cuerpo de las actrices porno ella sabe que tiene esa batalla perdida y en el fondo hay amargura y hay soledad incluso si miran juntos la pornografía hay amargura y hay soledad entonces te imaginas nada más en ese tema de intimidad te imaginas como cambia la vida cuando llega el amor de Dios imagínate como cambian los ojos como cambian las palabras no quiere decir que ahora no van a tener ninguna diferencia ninguna tensión ninguna pelea pero es muy distinto es muy distinto cuando yo sé que tú eres el tesoro que Dios me dio es muy distinto la manera de vivir la manera de tratarse es muy distinta bueno y hay matrimonios así si el matrimonio de Teresita es uno de los pocos casos pero hay varios en la historia de la iglesia en que ponle cuidado él él fue canonizado o sea él es santo de la iglesia católica el papá la mamá canonizada la mamá es santa de la iglesia católica y la hija Teresita es santa y fue declarada por el papa San Juan Pablo II doctora de la iglesia o sea tú analizas lo que es eso o sea tú piensas lo que significa que a tu hogar llegue el amor de Dios ese fue el hogar de Teresita vamos a terminar esta parte porque hoy tenemos un par de charlas vamos a terminar esta primera parte recordando los elementos fundamentales como una síntesis de la vida de esta mujer pero ya sabemos cuál es la clave ah ya la sabemos la clave es amor y es amor de Dios Teresa fue la última de cinco hermanas había tenido dos hermanos más pero ambos habían fallecido su infancia fue muy feliz amor ves la clave está en el amor su infancia fue muy feliz sentía gran admiración por sus padres pero la mamá falleció cuando ella tenía cinco años de edad o sea que hay felicidad pero también hay tristeza eso por supuesto dejó una huella de profunda tristeza en ella y luego una hermana de ella empezó a hacer de alguna manera las veces de mamá ayudarla a criar pero esa hermanita que la ayudó a criar cuando Teresita tenía nueve años de edad esa hermana se fue al monasterio y Teresa entró en una profunda tristeza se sentía tan sola se sentía completamente huérfana a pesar de que nunca nunca se eclipsó el amor del papá el amor del papá estaba ahí y es increíble ver como Teresita iba creciendo y él seguía haciendo para su hija una referencia permítanme que haga aquí un pequeño paréntesis para invitar con todo amor a los papás manifiesten sean ustedes el rostro del amor de Dios para sus hijos y muy especialmente para sus hijas ¿por qué es tan importante el amor de Dios para una hija? ¿por qué es tan importante el amor de Dios manifiesto en el amor del papá para una hija? cuando un papá ama a su hija le da un fundamento le da un suelo le da un cimiento que le servirá para toda la vida y sobre todo el amor de un papá que fue el caso del señor Marta él era de apellido Marta se escribe Marte sobre todo ese amor de papá le enseña a la chiquita a la niña le enseña la diferencia entre ser amada y ser deseada y yo les quiero decir ya que tenemos tan gran número de papás hoy aquí yo les quiero decir queridos papás y muchos de ustedes tienen por supuesto sus niñas ámenlas mucho mucho que por supuesto supone también educarlas corregirlas o sea perfectas no son Dios se las dio para que ustedes ayudaran a formarlas ni más faltaba pero ámenlas mucho porque ese amor es el que les enseña a ellas a diferenciar ser amada de ser deseada y esa brújula ese discernimiento es el que más va a necesitar tu niña cuando esté pensando en enamorarse o cuando le lleguen propuestas de admiradores posibles novios amigos etcétera la mujer que tiene clara la diferencia entre ser amada y ser deseada cometerá muy pocos o ningún error grave en la vida porque sabe lo que es ser amada ustedes saben que todas las trampas que se le hacen al corazón de la mujer son trampas que empiezan precisamente por eso o sea la mujer quiere ser amada y ahí es donde a veces aparece esa especie de chantaje ¿no? sí, sí yo te amo te amo pero me tienes que pagar y me tienes que pagar en sexo la mujer que tiene clara la diferencia no cae en ese error pero volvamos a Teresita ella conoció entonces ese amor paterno pero tenía un vacío muy muy profundo de amor de mamá entró prácticamente en lo que conocemos como una depresión una manifestación sobrenatural de la Santísima Virgen la sacó de ese estado la sonrisa de María por eso hay una devoción especial en la familia carmelitana ella estaba entró después al Carmelo es decir una de las comunidades contemplativas femeninas ellas se llaman carmelitas descalzas otro día explicamos por qué se llaman así descalzas es como un signo de humildad de pobreza y de renovación bueno ella entró a esa a esa comunidad de las carmelitas y en la espiritualidad carmelitana hay una importancia de nuestra señora de la sonrisa la sonrisa de María entonces entre el ejemplo y el cariño del papá y la presencia de la Virgen esta chiquita empezó a rehacerse y como la planta empezó a reverdecer y a florecer fue ahí donde se enamoró profundamente de nuestro Señor Jesucristo y con ese amor a Jesucristo quiso ser únicamente y totalmente para él fue cuando sucedió lo que les conté la peregrinación que hizo la familia a Roma y cuando ella le pide al Papa que quiere entrar y finalmente pues logra entrar siendo prácticamente una menor de edad y entró como carmelita que vivió allá en la segunda parte no se la pierdan permanezcan en sintonía en la segunda parte de nuestra charla vamos a hablar sobre lo que ella aprendió y sobre lo que ella enseña pero podemos indudablemente y debemos mencionar aquí el misterio de la infancia cuando ella se llama Teresita del niño Jesús ese nombre tiene una importancia y para ella uno de los textos fundamentales de toda la Biblia es aquello que dice Cristo si no volvéis a ser como niños no entraréis en el reino de los cielos en la segunda parte nuestra segunda charla vamos a comentar un poco sobre qué significaba eso para ella entonces en el carmelo es decir en el monasterio con estas bonjas y en las cosas más sencillas de la vida de la vida en comunidad ella aprendió lo que significaba lo que quería decir eso de ser niños ser niños para Dios pero también descubrió el valor infinito de la pasión de Cristo es decir de alguna manera ella unió los dos extremos de la vida de Cristo el nombre completo de ella en el convento era Teresa del niño Jesús y de la Santa Paz ¿qué significa la Santa Faz? pues tú recuerdas que en la pasión de Cristo según cuenta la tradición una mujer a la que se llama la Verónica con un paño quiso aliviar en algo el extremo padecer de Cristo secando su rostro y en ese paño milagrosamente quedó impreso el rostro del Señor como una especie de respuesta a la generosidad y valentía de esa mujer a la que llamamos la Verónica o sea que la Santa Faz es el rostro del Cristo que padece y Teresita del niño Jesús y de la Santa Faz es Teresita que ha querido mirar al comienzo y al final de la vida de Cristo la infancia de Cristo por eso dice el niño Jesús y la pasión de Cristo por eso dice la Santa Faz esos fueron los misterios que ella conoció y que ella aprendió en el Carmelo la infancia que habla de confianza y la pasión de Cristo que habla de valentía confianza y valor confianza y audacia dos palabras fundamentales en la espiritualidad de esta mujer era tan madura que la comunidad le encargó que se fuera que se ocupara de ser maestra o sea formadora de otras religiosas pero cuando tenía solo 23 años se enfermó de tuberculosis no había un tratamiento adecuado en aquella época pasó por graves por profunda oscuridad graves dolores incertidumbre tentaciones gran oscuridad en su en su corazón no su vida no fue un paseo y nadie se imagina que la infancia espiritual es algo así como vivir de picnic y de parque todo el tiempo y que pasó con ella pues ya sabemos antes de cumplir los 24 años falleció murió y el papa pio 12 la nombró en 1927 patrona de las misiones una monja de clausura encerrada en su convento patrona de misiones es uno de los aspectos fascinantes que vamos a comentar en nuestra siguiente conferencia por ahora les invito que nos pongamos de pies para cerrar con una pequeña oración esta primera charla con todo respeto les animo a que por favor repitan después de mí una sencilla oración señor jesucristo creemos que tu amor lo transforma todo y en nuestras vidas y en nuestras familias necesitamos tu amor por intercesión de santa teresita trae a nuestros hogares el amor amor entre los esposos amor entre padres e hijos amor para los ancianos y enfermos amor para los ancianos y enfermos amor para los niños y para los que no han nacido todavía enséñanos el camino del evangelio y llévanos a vivir un día junto a ti amén ahora hacemos un momento de silencio ustedes saben que hoy es el día de santa teresita si usted tiene una necesidad muy especial en su vida si usted tiene una necesidad muy especial en su relación de pareja o en su familia yo le invito a que ahora guardemos un momento de silencio y haga la prueba a veces uno no cree en estas cosas haga la prueba pídale a santa teresita en el silencio de su corazón pídale que interceda por esa necesidad que usted tiene en su salud o en sus negocios o en su trabajo o en su pareja o en su familia porque vamos a conocer que esto de los santos no es cuento no es historia es real momento de silencio para que usted le presente a dios por intercesión de teresita del niño jesús y la santa faz esa necesidad que usted trae tenga confianza porque yo sé que el señor va a obrar momento de silencio santa teresita del niño jesús ruega por nosotros de nuevo santa teresita del niño jesús santa teresita del niño jesús a ver la idea es que yo digo santa teresita del niño jesús y usted dice ruega por nosotros esa es la idea claro que está muy bien yo veo que la gente se entusiasma estamos bien ahora yo digo y usted responde santa teresita del niño jesús ruega por nosotros santa teresita del niño jesús ruega por nosotros santa teresita del niño jesús ruega por nosotros nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén amén amén